Baby Toad, Baby Toad, alright Rattin' Roo, Dainy Tuntun y Aeron Un amo como el que no, un amo de verdad Un amo como el que no, un amo sin igual Y buscará, y buscará, y lo encontrará Buscará, y buscará, y lo encontrará Un amo como el que no, un amo de verdad Un amo como el que no, un amo sin igual Y buscará, y buscará, y buscará, y lo encontrará Buscará, y buscará, y buscará, y lo encontrará Mucha gente se pregunta por qué sufro tanto Lo que veo todo es malo, ya me siento deportado Un problema, más problemas, una vida sin calma Que no me deja ver un vacío en mi alma A veces no hay salida, y del Señor siempre se olvida Él es felicidad, es la gracia divina Aprende a conocerlo, sólo busca en la Biblia Y todas somos grandes, la conciencia Vamos pa' la iglesia, mi hermano visionero Haz tu corazón de valiente guerrero Si tienes fe, sé cristiano verdadero Acércate al Señor, bienvenido a su Rey Gloria a Dios Yo creo, yo creo, en el amor de Dios Yo creo, yo creo, en el amor de Dios Un amo como el que no, un amo de verdad Un amo como el que no, un amo sin igual Y buscarás Y no te encontrarán Sal pa' la calle y predícalo Ven pa' la iglesia y alábalo Con tu familia puedes orar Y al reino de Dios todos entrarán Busca de tu fe para vivir en la esperanza Disfruta del amor de tu familia y no se danza Ayuda a tu último, comparte lo que tengas No seas egoísta, hermano, no la vendas Gracias a ti, señor, por lo que me das Si tienes compasión, no me abandonarás Perdóname cuando te falle de corazón Hoy te alabo con esta canción Aquí se oyeron los guerreros cristianos Baby, no, tan y tonto, te harón Latiró cristianos de corazón Y lo ranqueamos con una decisión Vida eterna, comenzó Revivido por la gracia de Cristo Dios vive en nuestros corazones Generando más que mil emociones Baby, no, baby, no, toda la gloria sea para mi señor Un amor como tu, un amor de verdad Un amor como tu, un amor civil Y buscarás, buscarás, buscarás Y no te encontrarás Buscarás, buscarás, buscarás Y no te encontrarás Gracias por ver el video.